Ustedes saben que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, habló de la posibilidad de hacer la reforma fiscal que tanto se ha estado hablando, probablemente el año entrante. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con este tema, con Junior Trinidad. Al principio de semana, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció de que para este próximo año 2021, el gobierno contempla proyectar una reforma fiscal integral similar a la que auspició el extinto presidente Joaquín Balaguer a principios de los años 90, específicamente en el 1992, que redujo o eliminó una serie de incentivos y extensiones tributarias vigentes y leyes como la Ley 299 de Incentivo Industrial. También modernizó el sistema tributario simplificando y reglamentando varios trámites y procesos tributarios los ejes fundamentales fueron favorecer la reducción del impuesto a los salariados y se redujeron las tasas impositivas en sentido general. Ante la posible propuesta que el gobierno pretende impulsar, economistas expertos en derecho y ciudadanos en común salieron al frente, algunos de ellos indicando no es tiempo para una reforma fiscal. La reforma fiscal o el pacto fiscal será inminente para el próximo año. Las finanzas públicas están deterioradas, la deuda pública ha venido implementándose y ya representa o representará el próximo año un 70% del Producto Interno Bruto. No es posible en tanto que las condiciones que existían en el año 92 y las que existen no hayan cambiado. Creemos que es imposible hablar de subir impuestos y de grabar uno que otro producto para que pueda conseguir el gobierno lo que pretende. Así que nosotros estamos opuestos definitivamente a que se hable de reforma fiscal. También de inmediato los voceros de los bloques de senadores de los partidos de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo y Dionís Sánchez de la Fuerza del Pueblo, las dos principales fuerzas de oposición del país, hicieron advertencias al gobierno, el cual ha pregonado la necesidad de una reforma fiscal integral en el país a fin de aumentar sus recaudaciones. Una revisión integral de todo el sistema tributario es conveniente siempre que sea alineada con el desarrollo nacional y con la protección de las personas de menores ingresos. La reforma fiscal del año que viene, cuál va a ser la reforma que el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo tiene planificado para los dominicanos, cómo vamos a reducir el costo económico de tener un negocio formal en la República Dominicana. Algunos esperan que se apruebe una reforma fiscal consensuada con todos los sectores de la sociedad, pero temen que debido a la cantidad de actores involucrados se pueda retrasar el proceso. Ojalá esa reforma tributaria sea para beneficio de la clase pobre y no para los ricos que toda la vida han evadido impuestos. El gobierno lo que tiene que hacer es cobrarle a los sectores que evaden impuestos en el país y el gobierno sabe quiénes son. Pero economistas consideran ante el nivel de endeudamiento que lleva el país, al gobierno solo le queda la opción de una reforma fiscal, que en estos momentos de pandemia no es lo más recomendable. Estamos muy preocupados por el ritmo de endeudamiento que lleva el actual gobierno. Lamentamos mucho las declaraciones del señor Paliza justificando el ritmo de endeudamiento que lleva actualmente el gobierno dominicano después de 16 años del PLD en el ejercicio público y que en menos de 100, bueno en 100 y pico de día ya lleva 5 mil millones de dólares en deuda externa, siendo estas 3 mil 800 en bonos soberanos en septiembre, 500 millones del BID en septiembre, 500 millones adicionales del BID y la FD, 237 millones de dólares con la FD en octubre. Recordar que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo es obligado llevar a cabo dicha reforma para que aquellos sectores que hoy no pagan se formalicen mientras que aquellos que tienen mucho peso sobre sí en los aportes que hacen a la economía puedan tener ciertos respiros. Junior Trinidad, Objetivo 5. A principio de semana el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza anunció de que para este próximo año 1, 2, 3 Bien, señoras y señores, con respecto a este tema de la reforma fiscal, miren yo creo que es una necesidad, hay que hacer una reforma fiscal, pero ustedes saben por qué hay que hacer una reforma fiscal. No es que el gobierno vaya a poner impuesto a lo que pagan o a cargar más impuesto a lo que pagan, no. Esa reforma fiscal tiene que estar dirigida, primero, a suprimir exenciones que ya no tienen razón de ser, a ampliar la base impositiva que tiene el ITEB y que es de un 18% actualmente en trabajos y servicios, en bienes y servicios, pero esa base impositiva puede ser ampliada al mismo tiempo que es disminuido el valor del pago de ese impuesto. O sea, hay una serie de variables que se pueden utilizar para hacer esa reforma fiscal, que es necesario ya hacerlo, es necesario ya hacerlo. Otro aspecto, ¿cuál sería? ¿Cómo eficientizar el cobro de esos impuestos? Señores, entre exenciones impositivas, falta de cobro de impuesto. Estamos hablando casi de un 4% del PIB de República Dominicana, lo que se le da actualmente al Ministerio de Educación, 160 mil millones de pesos que deja de cobrar el Estado Dominicano. Pero también está otra cosa que necesita verse en esa reforma impositiva. Usted sabe la cantidad de profesionales liberales que en este país no pagan un solo centavo de impuesto. Y si no, pregúntanselo a los médicos, por ejemplo. Usted va a un médico y le cobra 5 mil pesos en efectivo y no le cobra. Y esos 5 mil pesos no pagan un solo chele de impuesto. Y así hay miles y cientos de profesionales, de abogados, de ingenieros, de todo tipo de profesionales liberales que no pagan impuestos. Y lo que deja de pagar la economía informal, señoras y señores. Un país con un 50, entre un 50 y un 55% de su economía de manera informal, no puede pensar que va a echar para adelante. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma fiscal. No para agravar lo que están pagando, es para agravar lo que no están pagando. Esa es la verdad.